¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Y si ando hablando en friega, no sé por qué, yo creo que me pegó duro el café, pero bueno, este les traigo de la película de 2007 de la serie Premium Series Transformers Barricade ¿Por qué series premium? Porque según tienen un decorado más movie accurate, o sea, quiere decir que se ve mejor que la versión que sacaron deluxe que la versión mortal, yo digo que es la versión como de lujo, ¿por qué? ¿Por qué la versión de lujo? ¿Por qué? Porque para empezar trae sus vidrios aquí se pone polarizados ahí no se le alcanza a ver adentro, ¿verdad? Esta leyenda de Police, ahí se puede ver ahí, pues ahora sí que brilla va a decir, brilla, no se ve nada, pues no porque es de color viene como en pintura plateada o sea, brilla, parece que está cromado trae su loguito de Police la leyenda de Punish and Slave trae muchos detalles la verdad, lo que las otras figuras no lo traían acuérdense que este es un Mustang Salim Salim no sé cómo se dice, incluso trae acá trae sus plaquitas que dice ¡ay! dice Decepticon Decepticon, pero sin las vocales se hagan de cuenta que son sus placas ¿no? Número 643 dice Emergency 900 Sons of Response y aquí la leyenda de To Punish and Slave y no entiendo por qué se ve así tan asquerosamente oscuro así que vamos a ponerle más luz trae su vidrio acá de este color el medallón medallas trae su leyenda aquí de polista igual también en color en playa se ve que está plateado y que brilla su sonora su sirena más acá colorida trae estas dos aeroventilas como las de Homero en su coche pues en otro color que sobresalta aquí le vemos en el frente que se ven sus faros radiadores etcétera etcétera incluso hasta parece que miren ahí como que brilla esto así como que o sea se ve bien y como es costumbre pues esta figura traía el gimmick como eran amiguis ¿verdad? traía Frenzy que lo trae aquí en su moto aquí en frente del coche ustedes le quitan su defensa maluca obviamente que sale así y sale Frenzy que tiene un acabado más muy accurate pues viene doblado y aquí está Frenzy ¿no? ahí con todos sus pues que hablaba como loco y se convertía pues en prácticamente en está muy blanco el Frenzy ahí está ya ahí está Frenzy creo que es hora de comprar una nueva escenografía ¿no creen? bueno pues Frenzy no tiene pues escuérdense que estaba todo flaquito y tiene se desmaya pues tiene anemia como no tiene su cuerpecito como de Miss Universo ¿verdad? así que no come pues así pues Frenzy pues es Frenzy digo no tiene mucho detalle tiene su carita ahí a ver si nos quiere hacer la la cámara ¿verdad? nos quiere dar la opción te disculpar ahí está como se alcanza a ver ahí su carita bien vamos a ponerlo aquí sentadito para que no se nos caiga y van a decir no se ve nada exactamente no se ve nada y vamos a proceder a transformarlo ¿verdad? pues y ¿cómo empezamos a transformarlo? pues bueno yo lo que hago es desafo las toda esta parte lateral pues es una parte que se desafa solita por sí sola solita por sí sola valga la rebusnancia a mí me gusta empezar por ahí ok la separamos bien 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 y la sacamos así después bajamos toda esta parte de las piernas la bajamos así y aquí tiene unos postes que son estos de aquí que van en estos agujeritos de aquí que entran pues nada más entra aparte muy bien ahí no ¿verdad? separamos los pies y subimos hasta acá bajamos las botitas lo subimos así y queda el temido carro con patas no se ve mal así vamos a a bajar todo esto les damos la vuelta así esperen un segundo wow ahí estamos lo veo pisando fuerte esperen ahí está ya se me salió ya me arruinó la sorpresa de veras o ya hasta tembré ustedes no vieron nada de eso entonces pues de aquí pues bajamos la espalda levantamos las alitas y aquí miren lo bonito separamos el cofre sacamos cabecito y voilà y vamos aquí vamos a hacerle que no se vea tan puerco como este que cree que está y aquí tenemos a vamos a abrirle sus manitas ahí está y vamos a abrirle acá también y vamos a estabilizarlo no entiendo por qué siempre me salen los que están chuecos y ahí está no le digan nada que se cisca y este lleva a decir starscream pero no son las malditas drogas es barricade de premium series y van a decir porque ustedes porque es premium series bueno pues aquí podemos verlo en su carita de kerox que a pesar de que la tiene horrible y no se parece en nada al de la película o sea amigos tiene una cara asquerosa tiene aquí los detallitos pintados en gris cosa que la otra figura no tiene incluso tiene aquí esta su trompita dorada ahí se alcanza a ver este vamos a bajar más tiene ahí decorada la pelvis tiene decorados los los chamorros ahí vemos ah miren que se me estaba olvidando es que aquí pues van estos estos piquitos aquí entonces te da un patín ahí pueden ver que te da un patín doble vean nada más aquí en los brazos a ver si ¿cuáles brazos? pues no se ve nada precisamente ahí podemos ver también que cara tan horrible tiene pero bueno tiene aquí el esculpido de los bracitos y tiene el gimmick este que nunca me ha gustado que tiene aquí una palanquita van a decir ¿cuál palanquita? ¿qué gimmick? pues déjenme alejo ¿verdad? aquí y ella no quiere gracias y esto no sé como quedaba ay como quedaba un ponch así toma toma pues la verdad nunca lo dio en la película pero bueno se les agradece también porque pues ahora sí quiere la primera interacción de estas figuras por detrás ahí se ve de perfil pues aquí le podemos mover así las a ver que se ve más maluco a mí me gusta más como se ve así como que todavía cuando los transformes se les veían partes de carro como la película de Age of Extinction que pues no veíamos nada de partes de carro saludos Optimus Prime aquí tenemos por detrás pues así se ve no les digo que mis figuras como que agarran tan como no sé vean este particularmente tiene muy aguado los ball joints en las pies pero bueno y pues así se ve con su con pinche con pinche frenzy con pinche es este bueno si entenderon no entenderon el chiste bueno en fin ahí está muy padre a mí la verdad me agrada bastante cualquier versión que tengan de Barricade es buena pero esta pues como que tiene un valor sentimental porque resulta ser que esta yo la compré afuera del centro reforma creo que no me acuerdo que fue la mole y me la dieron un precio ridículamente barato tan barato que yo sabía que estaba mal el precio y compré tres y me eché a correr gracias y no tuvieron tiempo de reclamarme que era más dinero luego les digo quién fue pues aquí tenemos a Barricade vamos a verlo otra vez es feo es feo pero no leas a mi voz es de la primera película y acuérdense que te haría de crédito casado con el Bumblebee cualquier opción cualquier yo considero que está mejor el The Dark of the Moon el Barricade con su arma Megtech pero pues tiene el valor de que es de la primera película y aparte es de un tamaño más grande bueno amigos pues yo me despido y nos vemos en la siguiente muchas gracias y hasta luego la próxima la próxima la próxima